Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre la compra de deuda. Muchas personas nos han escrito y nos preguntan siempre, ¿cómo puedo hacer para vender mi deuda? ¿Es cierto que puedo consolear todas mis deudas en una sola y conseguir mejores condiciones? Pues hoy día vamos a tener algunos datos que los pueden ayudar a mejorar sus créditos, a mejorar su endeudamiento y sobre todo pues a terminar pagando mucho menos en el tiempo. Pero para eso hay que conocer un poco el concepto de qué cosa es una compra de deuda. La mayor parte de veces cuando nosotros queremos vender esa deuda a otra institución financiera es porque ya tenemos un sobre endeudamiento y no podemos cumplir ya sea con la cuota o vemos que nos va a tomar demasiado tiempo el poder pagar estas obligaciones. Por eso también es importante que seamos bastante responsables cuando vayamos a asumir una deuda y no nos endeudemos pues para irnos de viaje, para comprarnos un televisor, sino para algunas cosas que nos generan valor como hemos conversado en algún momento con ustedes también. Entonces ahora lo que queremos ver es cómo puedo hacer si yo tengo deuda de tarjeta de crédito, algún préstamo personal y no sé probablemente un crédito vehicular o un hipotecario. ¿Los puedo juntar todos y venderlos a otra institución? Esa sería la primera premisa. La segunda sería qué consideraciones debo tener cuando yo voy a vender la deuda que tengo con la institución A a una institución B. Vamos a explicar y vamos a mirar estas primeras variables en un vídeo que tenemos por ahí para poder ver cómo podemos nosotros analizar o qué tenemos que analizar. Cuando nosotros hablamos del concepto de la compra de deuda, nuestro sistema financiero es pequeño y hoy día las instituciones financieras como cualquier negocio tienen que conseguir clientes. Los clientes somos nosotros, las personas que solicitamos los préstamos, las personas que ahorramos también. En este caso tratan, como el sistema ya no tiene más clientes hacia afuera, de comprarnos los clientes hacia adentro. Es decir, un banco A te ofrece mejores condiciones que un banco B y ahí te va a ofrecer plazo, monto, interés y cuota, que es lo que nosotros tenemos que analizar. Después vamos a ver un par de casos para que veamos y rompamos algunos paradigmas que tenemos también. Entonces, si yo por ejemplo tengo una deuda de tarjeta de crédito hoy, que esa tasa de interés puede ser alrededor del 50, 40%, tengo algunas opciones para poder hacer este procedimiento de venta de deuda. ¿Qué cosa podría hacer? Podría incluso con la misma institución financiera cambiar de producto financiero. O sea, ya no me van a prestar solamente por este tema de la tarjeta, sino que ese préstamo de tarjeta de crédito va a pasar a ser comprado por un producto del mismo banco que puede ser un préstamo personal, por ejemplo. En la tarjeta me cobran 50, 60%, en el préstamo personal me cobran 20, 30%. Con esto ya estoy ganando. Esa es una compra de deuda interna dentro de la misma institución. Tarjeta de crédito, un producto más caro, me lo van a comprar con un préstamo personal que es un producto más barato. Si no sabían qué se podía hacer, es momento que vayan, que llamen por teléfono a su banco y que puedan tratar de ver cómo encontrar la tasa de interés más adecuada para ustedes. De lo que se trata es de usar el sistema financiero a nuestro favor. De lo que se trata es de tener mejores condiciones para que este sistema siga creciendo y nosotros tengamos, pues, menos pago de intereses en el futuro. Eso es cuando haces una compra interna. Cuando vas a hacer una compra con otra institución financiera, pues ahí vamos a tener algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, tengo un préstamo de tarjeta de crédito, un crédito más o menos imaginémonos, pues, por 5 mil soles, ¿no? Y así como la persona en el video estamos, pues, mirando todas nuestras deudas y viendo y ahora de dónde vamos a pagar, ¿no? Entonces la idea es me llaman por teléfono del Banco B. Siempre nos están llamando, ofreciéndonos compras de deuda, trasladar su deuda con una tasa preferencial, etcétera, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que tener en consideración es que cuando hagamos esta operación no nos dejemos seducir por algunos indicadores que nos van a dar, sino que tengamos muy claro que el plazo al que yo voy a vender la deuda debería ser igual al que yo tengo en mi préstamo original. Si se trata de tarjeta de crédito, no hay un plazo de por medio. Así que cualquier plazo va a ser conveniente porque a diferencia de una tarjeta donde yo voy pagando, pagando, pagando y no sé cuándo la voy a terminar, con un préstamo con cuotas fijas, ya por lo menos tengo seguro que ese préstamo lo voy a dejar de pagar en 12, 24 o 36 meses. Eso es un poco la deuda más complicada que hay, la de la tarjeta. Pero si yo quiero vender un préstamo personal también, porque en otro lado me están ofreciendo una mejor tasa, tengo que asegurarme de que el plazo sea exactamente el mismo de las cuotas que me faltan por pagar. Luego tengo un par de ejemplos para poder clarificar todo esto mejor. El monto que me van a ofrecer, si yo estoy debiendo en el banco A y debo 10 mil soles, me van a decir, señor, pero usted puede sacar a lo mejor hasta 15 mil en esta nueva compra de deuda. No debo endeudarme más y suele pasar porque nos dejamos llevar siempre por el lado emocional. No, lo que tú quieres es salir de esta deuda de 10. No quieres incrementar más tu deuda, por lo cual el monto debe ser solamente el que tú debas dentro de lo que es la institución financiera original. De ahí tenemos la tasa de interés. Esa tasa de interés definitivamente tiene que ser más baja respecto a la que tú tienes hoy día. Si no, no tendría mucho sentido vender la deuda. Y al final nosotros vamos a tener que dividir esas tres y va a salir el monto de la cuota. Veamos este caso número uno o el caso A que le hemos llamado nosotros para poder explicar un poquito mejor. En este caso A, nosotros tenemos un crédito de 36 meses, o sea, tres años. ¿De acuerdo? La tasa de interés es del 20%, 20% que nos están cobrando anualmente como tasa de interés por este préstamo. La cuota mensual que pagamos es de 500 soles. La mejor forma de calcular el pago total que tú tienes siempre es multiplicando tu cuota mensual por el número de meses que te faltan por pagar. En este caso sería 18 mil soles. Esto es, digamos, yo me encuentro hoy día, me encuentro con esta deuda en el Banco A y tengo pues 36 meses por pagar, 20% anual de intereses, mi cuota mensual de 500 y voy a pagar total cuando termine en el mes número 36, 18 mil soles. Entonces me llaman por teléfono del Banco B y me ofrecen un ofertón, me ofrecen un Black Friday financiero, me ofrecen pues poder hacer que mi deuda sea menor y que yo pague mucho menos cada mes. Vamos a mirar el caso B, no se olviden de este caso A. Entonces con este caso B me van a llamar para ofrecerme esa compra de deuda, donde me van a decir, señor, a partir de ahora usted ya no va a pagar 500 soles, va a pagar solamente 400 soles y le vamos a bajar la tasa de interés del 20% al 15%. Entonces esos dos indicadores para ti son ganadores. Ya no pago 500 soles, ahora voy a pagar solamente 400. Me están bajando la tasa de interés del 20% al 15%. Pero no hemos analizado las otras dos variables. Por eso les decía al inicio que es muy importante que nosotros hagamos un análisis de todo el caso completo. El plazo que me están dando ahora ya no es pues 36 meses, ahora es 60, 60 meses, 5 años. Con lo cual la única y la mejor forma de verificación para que no te pierdas en tasa de interés compuesta, en TSEA, en TEA, la mejor verificación es la que hacemos al multiplicar los 60 meses por la cuota de 400. ¿Cuánto voy a pagar en total? 24 mil soles. ¿Cuánto pagaba en el caso anterior? 18 mil. O sea, estoy pagando 6 mil soles más de intereses. Pero ¿cómo puede ser posible si yo ahora incluso tengo menor tasa de interés y tengo una menor cuota? Simple y llanamente que el factor del tiempo es el que hace que tú termines pagando mucho más intereses al final. Por eso no nos dejemos llevar por las emociones de tener 100 soles más ahora mensuales, de poder tener una tasa de interés más barata, porque al final vamos a terminar pagando mucho más del crédito original. Cuando uno quiera vender una deuda a otra institución financiera, lo que tiene que hacer es que el plazo sea el mismo, la tasa de interés menor y solito va a hacer eso como consecuencia una cuota más adecuada para ti. Tenemos una pregunta que nos ha llegado del público y el tiempo vuela con ustedes cuando estamos conversando sobre finanzas personales. Y claro, a todos nos interesa siempre mejorar nuestra economía, ¿no? ¿Cómo funciona? Nos preguntan y ¿dónde se hace eso? A ver, se refieren obviamente a la compra de deuda, ¿no? Funciona como les he comentado. O sea, uno tiene que, ya sea que te llama por teléfono una institución financiera o tú vas a buscar otra institución financiera para ver qué mejores condiciones te ofrecen. Perdón. Esto es como un regateo bancario. Así como le regateamos al taxista, así como regateamos pues a veces a nuestra caserita, igualito nosotros debemos hacerlo para conseguir mejores tasas de interés. ¿Y cómo lo vas a obtener? Lo vas a obtener en función al análisis correcto de estas variables que te he comentado, que son el plazo, que viene a ser el tiempo, que es la tasa de interés y que viene a ser también el monto por el cual nosotros nos vamos a endeudar o vamos a trasladar esa deuda. No se olviden que si quieren más información para mejorar sus finanzas personales, pueden encontrarme en redes sociales como Walter Finanzas, en Instagram, en YouTube o en Twitter y enviarme sus preguntas para que las podamos responder todos los martes y jueves que tenemos nuestro bloque Cuida tu Bolsillo. Que les vaya muy bien, cuiden mucho su economía y hasta la próxima oportunidad.